La verdad que para nosotros es un día importantísimo y histórico poder cerrar con este nudo tan importante que va a beneficiar a tanta gente. Salta, San Agustín, Astijano es una gran obra, con todo lo que esto significa y sobre todo en la artesala y en la puerta de la minería que tanto está creciendo en nuestra querida provincia. Esta es una obra que tenía en la provincia de Salta, la venía pidiendo hace mucho tiempo. Es una obra que le tiene un presupuesto de 10.900 millones de pesos con dos años de distribución. Es una alegría ver que hay cuatro diferentes, o sea que estamos seguros de que esta obra se va a hacer y se va a ejecutar en los plazos que está estipulado. Siempre por Salta. Gobierno de Salta.